El país de Malcu, un cuento de Margarita Mainé. A Malcu le encanta acompañar a su mamá a la feria de la plaza. Juega entre los puestos con otros niños. Baila mientras los músicos tocan los ikus y el bombo. Así pasa una tarde de fiesta. Como Malcu ha crecido mucho, ya no puede acomodarse en la canasta para dormir cuando está cansado. ¿Nos vamos? Pregunta frotándose los ojos. Todavía falta un rato. Le avisa a la mamá y le explica a una señora cómo hacen con la leche los quesos que venden en el puesto de la feria. ¿Estás aburrido? Pregunta Irene, la muchacha que vende cuadernos. Y pone en sus manos pequeñas un libro grande. Malcu todavía no sabe leer. Mira el dibujo raro que luce en la tapa. Hubiera preferido una bolita o un animal de cerámica. Deja el libro en el puesto y se entretiene dibujando la tierra con un palito hasta que se vende el último queso. La mamá habla del libro con la muchacha que se lo prestó. Después con Malcu de la mano, suben al micro que los llevará de vuelta a casa. Ya acomodados en los asientos, miran la primera página del libro. El paisaje es blanco, se ven niños jugándose y animales desconocidos. ¿Viven en otro mundo? Pregunta Malcu intentando mantenerse despierto. Es la Antártida, explica la mamá. Todo está helado. Los chicos tienen que abrigarse mucho para jugar. Sigue leyendo, pero Malcu está muy cómodo cerca de mamá. Y con el rum rum del micro, se duerme el resto del viaje. En casa, después de cenar, el papá lee el nombre de todos los animales que viven en la Antártida. ¡Qué lindos! Dice Malcu. Y pregunta por qué no hay pingüinos en la quebrada. Los hermanos más grandes se ríen. El papá habla del clima y Malcu no entiende. Aunque Malcu quiere seguir mirando el libro, ya es la hora de bañarse. Como no quiere soltarlo, lo apoya en el borde del piletón que está lleno de agua calentita. Anita, la hermana, que ya sabe leer, entra detrás de él e intenta llevárselo. ¡Es mío! Dice Malcu. Y tironean hasta que el libro termina cayendo al agua. ¡Lo mojaron todo! Los reta el papá. Lo rescata y lo envuelve en una toalla. Malcu llora. Mañana lo secamos al sol, propone la mamá, mientras la ayuda a lavarse el pelo. Tenemos que devolvérselo a Irene el próximo domingo. Malcu, calentito en la cama, se duerme imaginando que su corral de cabritos está lleno de pingüinos. Al día siguiente, el libro se seca al sol, en la mesa del patio. ¿Vamos a poder abrirlo? Quiere saber Malcu. Se pegaron las hojas, dice la mamá preocupada, y con mucha paciencia la separa tirando despacito para que no se rompan. Da mucho trabajo despegar la primera, pero vale la pena porque en la imagen aparece el desierto patagónico, con animales que Malcu conoce y otros que no. Es la Patagonia, dice la mamá, y Malcu se ríe, porque le suena a patas. ¿Ahí también hace frío? Pregunta. No tanto como en la Antártida, pero sopla mucho el viento. Ahí viven los dinosaurios, grita Malcu señalando la imagen. Vivían, dice el papá, y le lee lo que dice debajo del dibujo. Y estas cruces, pregunta Malcu, y el papá le explica que son molinos que convierten el viento en energía. Aunque Malcu insiste en pasar las páginas, la mamá le explica que van a tener que esperar otros días de sol, para secarlas un poco más, y poder separarlas sin romperlas. Así que esa noche, con Anita, se entretienen mirando los pingüinos y el dinosaurio. Por la mañana, el papá se para la página que sigue, y Malcu ve unas montañas muy altas. Es el Aconcagua, en la cordillera, explica el papá. Es la montaña más alta de América. Después, les cuenta que cuando era joven, anduvo con su mochila trepando montañas como esas. Y nosotros, ¿dónde estábamos? Pregunta Malcu. Y los hermanos se ríen otra vez. No habían nacido, responde la mamá. ¿Son más altas que el cerro de siete colores? Quieres saber, Malcu. Mucho más altas, dice el papá. Los niños esquían en la nieve. Lee Anita despacio señalando las letras. La nieve es agua congelada, pero no como un cubito. Es más blandita, explica el papá. ¿Y estas son uvas? Pregunta Malcu, contento de reconocer en la ilustración la planta del patio, que en verano se llena de esos frutos pequeños y dulces. Sí, dice el papá, uvas para hacer vino. Antes de dormir, Malcu le pregunta a Anita cómo las uvas se transforman en vino. Pero ella responde con un ronquido porque ya se durmió. Y en la hoja siguiente, los colores han cambiado muchísimo. ¿Y este río tan grande? Pregunta Malcu. El papá se entusiasma contando que se llama mar, que las olas no paran ni un minuto, que está lleno de peces, pulpos, ballenas y miles de animales extraños, que hay caracoles de todos los tamaños y que los niños hacen castillos con arena en la playa. Cuando sea grande, voy a ir al mar. Se entusiasma Malcu. Los barcos llevan pasajeros y mercaderías de un puerto a otro, lee el papá. ¿Qué es una mercadería? ¿Y un puerto? ¿Y quién maneja el barco? Pregunta Malcu. El capitán es el que manda, explica Anita. Malcu dice que cuando sea grande va a ser capitán y va a llevar los quesos de cabra, que también son mercaderías, al otro lado del mundo. En cuanto la mamá despega la página siguiente, Malcu quiere mostrar lo que ya aprendió. Acá hay otro mar, dice, pero la mamá le aclara que lo que muestra la imagen son las sierras y ese mar es en realidad un lago. ¿Cuántas maneras hay de decir agua? Pregunta enojado. Y la mamá sonríe diciendo que el agua que corre entre las piedras es un arroyito parecido al que pasa cerca de la casa de la abuela. Después Anita lee los nombres de los animales y las plantas. Van pasando los días y la familia entera espera que al terminar de comer, Malcu abre el libro sobre la mesa para seguir mirando los paisajes. Es que el domingo hay que devolverlo, dice la mamá. Irene me lo regaló. No, te lo prestó. Y Malcu se enoja porque no quiere entender la diferencia entre prestar y regalar. Aunque ya se lo explicaron varias veces. Al hermano mayor le toca también despegar una página. La imagen tiene mucho verde y amarillo y un enorme cielo. En la llanura pampeana se siembra girasol, soja y maíz. Lee. Estos son girasoles, dice la mamá, señalando las flores amarillas que lucen en el campo. Después les muestra el frasco donde guarda semillas de girasol. Malcu las mira pero no entiende de qué parte de la planta salen esas semillas tan pequeñas que además no son amarillas. ¿Y estos son cabritos grandes? Pregunta Malcu cambiando de tema. La mamá le cuenta que son vacas y que dan leche como las cabras para hacer quesos, dulces y muchas cosas más. En la imagen hay una niña y un niño que andan a caballo. ¿Todos los chicos tienen caballo? Pregunta Malcu. No, dice el papá, pero no explica nada más. Cuando sea grande, dice Malcu y su hermano mayor lo interrumpe. Te vas a comprar un caballo. Completa imitando su voz. Y Malcu se tapa los oídos. Qué difícil que es ser el más chico entre tantos hermanos. En la página que sigue, un montón de agua cae como cuando llueve mucho sobre el alero de la casa. Son las cataratas del Iguazú, dice el hermano mayor. Anita lee los nombres de los animales que viven en la selva que está alrededor. A Malcu le gusta la imagen de un mono trepado en un árbol. La siguiente página está muy pero muy pegada, así que pasan a la otra que se abre más rápido. Malcu ve muchos árboles y algunos animales que le parecen conocidos. Es el bosque chaqueño, dice el hermano mayor sin dudar. ¿Te acordás, Malcu, cuando visitamos a la tía? Era muy chiquito y no se acuerda, dice el papá. En la imagen hay muchos árboles diferentes. A Malcu le dan ganas de salir a trepar a uno de los árboles del patio, pero la mamá le dice que ya es de noche. ¡Uh! ¿Y esto qué es? Malcu pregunta sin parar y Anita lee despacio. En las ciudades la gente vive en edificios de departamentos. ¡Mirá, chocho! le dice Malco a su perro. Los perros andan con collares y cadenas. El perro apoya la pata sobre el libro y ladra feliz de vivir donde vive. Esta es la ciudad de Buenos Aires, le dice la mamá señalando el obelisco. Hay muchas ciudades en la Argentina, pero esta es la más grande, explica el papá. Pero este libro no muestra a todo el mundo, dice Malcu. El hermano mayor empieza a bromear, pero la mamá lo hace callar. No, Malcu, te muestra todas las regiones de la Argentina. Es solo nuestro país, un país enorme. La gente vive de formas muy diferentes. Malcu se queda largo rato mirando cada detalle del dibujo. Y esta casa color rosa, pregunta Anita, ahí trabaja el presidente o la presidenta, dice el papá. Y habla con los hermanos grandes con palabras que Malcu no entiende. Dicen democracia y gobierno y elecciones. Malcu se entretiene contando cuántas ventanas tienen los edificios, pero no puede porque solo sabe contar hasta 10. Ya vimos todas las páginas, dice la mamá, cerrando el libro para poner la mesa. Mañana es domingo y tenemos que devolverlo. No, reclama Malcu. Sí, lo vamos a devolver, dice la mamá, pero Malcu le recuerda que falta mirar una página que quedó en el medio sin separar. Anita y Malcu insisten para que la despeguen. La mamá y el hermano mayor, mientras el papá cocina, trabajan juntos y con mucho esfuerzo logran separar esas hojas tan pegoteadas. Al abrirlas aparece el cerro de siete colores, unas casitas parecidas a la de ellos y muchos cabritos en un corral. Acá vivimos nosotros, dice Malcu, contento porque encuentra su lugar en el libro. Sí, estos son nuestros pagos, explica el papá. Pero, ¿entonces nosotros somos argentinos también? Claro, dice el papá y le muestra que en cada hoja del libro puede encontrar flameando en algún lugar la bandera argentina. Esa noche, Anita dice que cuando sea grande quiere vivir en la ciudad. A Malcu no le gusta la idea. Yo te voy a llevar en mi barco cuando sea, capitán, propone para alegrarse. Cierra los ojos y piensa en la tapa del libro y la imagina como un barco lleno de animales, con flores, con niños tan diferentes y tan parecidos. Un barco enorme que atraviesa tormentas y disfruta los amaneceres. Hasta mañana, capitán, dice la mamá mientras lo tapa y le da un beso y apaga la luz. Apenas sale del cuarto, Malcu la reclama. ¡Mamá! Ella vuelve y asoma la cabeza. Ya no quiero ser capitán, mejor voy a ser presidente. Los hermanos grandes ríen desde su cuarto. El papá lo defiende. ¿Y por qué no? Basta de reírse. Malcu aún es pequeño, pero sus sueños son muy grandes. Te invito a suscribirte y seguir aprendiendo juntos.